¿Qué pasa si el paro está confirmado a nivel nacional? Es de 72 horas, esto ha sido manado de un ampliado y es a nivel nacional, todas las departamentales, zonales, subsonales, estamos paralizando la caja petrolera en la parte administrativa pidiendo y exigiendo la renuncia irrevocable del doctor Víctor Hugo Villegas por la falta de gestión, hay una ejecución presupuestaria, ni siquiera llega al 2%, un proyecto de parqueo de cuatro pisos cuando debería hacerse un hospital en el materno infantil para descongestionar, hay personas que una semana inclusive están en la emergencia esperando una cama, la farmacia prácticamente de acá a un mes va a estar desabastecida y los convenios, pues ya hemos demostrado con documentación el convenio ya que tiene, que es con un indicio de corrupción, el convenio que ha adquirido y el doctor Villegas con una empresa iraní para la construcción de todos los hospitales a nivel nacional. Yo creo que son pruebas suficientes para demostrar la decadencia en la cual está la caja petrolera y no creo que haya ningún solo trabajador a nivel departamental, a nivel nacional, que pueda estar apoyando a ninguna autoridad con esta incapacidad. Caso contrario se convierte en enemigo de la caja, en enemigo de los trabajadores. ¿Hay un grupo que también la desconoce como máxima dirigente de la caja petrolera de los trabajadores? De ese grupo, bueno, entonces estamos hablando de traidores de los trabajadores porque estamos demostrando que la institución está mal. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, compañeros! ¡Que la lucha es dura, pero venceremos! Mañana no se acatará el paro de 72 horas. La señora Cristina Morales no representa a los trabajadores. La señora Cristina fue elegida de la noche a la mañana, fue reconocida por la COP. El representante de nosotros es el señor Roque Pérez. Los trabajadores en un 100% no acatarán el paro. Así que, señor asegurado, usted puede acercarse mañana y será bien atendido normalmente. ¿No se va a acatar entonces en una mañana? No se acata el paro, señor asegurado. Mañana se atiende normalmente. No vamos a perjudicar a esta institución, ya que esta institución necesita que trabajemos los trabajadores para sacarla más adelante y ser mejor atendidos los asegurados. ¿Qué pasa con los pedidos que argumenta la señora? Los pedidos que argumenta es de la gestión del doctor Villegas. El doctor Villegas está investigando, está haciendo auditoría de unas compras millonarias y creo que le está perjudicando sus intereses económicos a esta dirigencia sindical, ya que entró el doctor Villegas a hacer gestión y al otro día, dos o tres días, le han hecho sus paros continuamente, que hasta el día de hoy no han podido sacarlo de su cargo. Gracias. Gracias.